As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh El título de Iqret Abu Bakr al-Saddik Que Dios esté complacido con él Si buscas el amigo más fiel Y al compañero más generoso No encontrarás como Abu Bakr al-Saddik Que Dios estará complacido con él Él es Abdullah ibn Abi Qahafa Othman ibn Amir ibn Omar al-Qurashi Al-Taymi Era un comerciante exitoso Era una de las personas más conocidas Conocidas de la genealogía de los árabes Popular entre su gente Tenía buenos modales De amabilidad Aisha que Dios esté complacido con ella Dejo Abu Bakr se prohibió el alcohol Durante la era pre-islamica Fue el primero de los hombres En abrazar el islam Y luego se convirtió en un llamado Al islam Y un grupo de compañeros mayores Abrazaron el islam En sus manos Entre ellos Se encontrarán Uthman ibn Afan Al-Zubar ibn Labuam Sad ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaidullah Y Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah Que Dios está complacido con todos ellos Algunos de los infieles Quieren hacerlo Dodar del profeta Que Dios lo bendiga El conocida Paz cuando fue informado Del viaje Del viaje Nocturno Entonces El amigo dijo Yo le creo En lo que hay Más allá De eso Ebno Omar Que Dios Este complacido Con ambos Se nos dio A eleger Es decir Preferir Entre personas En la época Del profeta Que Dios Lo bendiga En lo conocida Paz Así que Abu Bakr Se le dio La opción Luego A Omar ibn Al-Jatab Luego A Uthman ibn Afan En su Naración Estábamos En la época Del profeta Que la paz Y las oraciones De Dios Seían con él No eran Iguales A nadie En Abu Bakr Luego En Omar Luego En Uthman Acompaño Al profeta Que las oraciones De Dios Era paz Seían con él En el camino En el camino De la Emigración Y lo ayudo Con su vida Y dinero Por lo que Su Señor Lo alabo Diciendo No lo ayudes Porque Dios Lo ayudo Cuando los Que no Creyeron Lo Explosaron El segundo De los De los Dos Cuando Estaban En la En la Cueva Cuando Dejo A su Compañero No te Aflejes No te Aflejas Porque Dios Está con Nosotros Que las Oraciones Y la Paz Seían Con Él Le Dejo Oh Abu Bakr Que has Dejado Para tu Familia Él Dejo Guardé A Dios Y a su Mensajero Para ellos Asumió El Califato Después Después Del profeta Que Dios Lo bendiga Y lo Conocida La paz Entonces Reprimió A los Apostas Y Dios Eso Fermez A los Creyentes En él Y luchó Contra A los Que Retenían El Zakat Y dijo Por Dios Si me Impidien Un Abrazo Se lo Daría Se lo Darían A los Mensajeros Mensajeros De Dios Que Dios Lo bendiga En lo Conocida La La paz Los Habría Combatido Por Empedirlo El Al Zedek Que Dios Este Complacido Con él Falleció La noche Del martes Chumada La Jera El Décimo Tercer Anio De la De la De la Jera Tiene Sesenta Y tres Anios Y fue Enterrado Junto al Profeta Que Dios Le bendiga En lo Conocida Paz En su Habitación Parece Dios Él Es 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 Satisfacho Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi